El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha sido invitado en numerosas ocasiones para abordar la problemática de las infraestructuras ferroviarias en el campo de Gibraltar y aún no ha venido a la ciudad. Así lo afirma el alcalde, José Ignacio Landaluce, en unas declaraciones en las que además recrimina al gobierno central que con los presupuestos prorrogados se consigan inversiones en otras zonas de España, tales como el Levante Español, y sin embargo, para la Algeciras Bobadilla no se puede invertir. Asegura Landaluce que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, no dijo la verdad el martes en el Senado porque hace dos años el PSOE aprobó el plan de seguridad para el campo de Gibraltar, con lo que no hace falta aprobar nuevos presupuestos, tal y como asegura el titular de la cartera de Interior. Mientras tanto, apunta el alcalde de Algeciras que cuando el Brexit está a punto de agotarse para entrar plenamente en vigor, la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, aún sigue sin visitar el campo de Gibraltar. En sus manifestaciones, el alcalde de Algeciras entiende que los tres responsables ministeriales de fomento interior y exteriores tienen la obligación de venir al campo de Gibraltar, acompañados también del ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, quien debe dotar a la comarca de los juzgados necesarios para administrar una justicia cercana al ciudadano. A todos, el alcalde les recomienda dejar las vacaciones aparcadas y que cumplan con sus deberes, aún sin hacer en la comarca segura.